Es mucha hambre, con no sin hambre, es mucha chiquito, flexibolo No da cosa normal pa' mi, aunque me hacía de corazón y sacudiosa a mi No te importa cuanto malo me hacía, es de agua en mi que cambia mi mes Guadalajara y pongo mes, guadalajara y pongo mes Guadalajara y pongo mes, tengo un rutin Pero ahí no está queja, ahí no está fiesta, ahora costa apretada Ay, 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 nos tiene dulce vida, nos tiene cosas ni más bonitas Los meses de abril, wow, wow, panan, y babón, agua, paso, bolsa, mayan Ay, 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 nos tiene dulce vida, nos tiene cosas ni más bonitas Los meses de abril, wow, wow, panan, paso, neto y punan, tabay, tempa A mi, también lo está malo me hacía, siempre me triebí Para la vida hacía mí como me tengo gratis Costan como así, a mí no te arrepentí Mas se me hacía por llamarlo, pero es buen por existir De ahí en el momento me estriga Que se está que mi mamá con mi tata aprenda mi respeto De aquí en adiós a mi talento Arrufiano puro, que se me está contento Ay, 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 nos tiene dulce vida, nos tiene cosas ni más bonitas Los meses de abril, wow, wow, banal Mi babón, ahue, pa' so' goza, maya Ay, 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 nos tiene dulce vida Nos tiene cosa ni más bonita Los meses de abril, wow, 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 banal Pa' so'nete, pon' alta, ba' y te empan Tien de cuta, lanta, turma, rinta, pidi, dios Tanki, pa' ti, entobra, prisa, cieles, dos Tien de cuta, sufi, miru, man Mi mamá, cupo, drum, y miru, man Ainda mi por bebo un huevo frío Tien cuta, bebé, fui suela Tien cuta, bebé, fui riu Pero ainda no está queja Ainda no está fiesto, la costa preta Ay, 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 nos tiene dulce vida Nos tiene cosa ni más bonita Los meses de abril, wow, wow, banal Mi babón, ahue, pa' so' goza, maya Ay, 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 nos tiene dulce vida Nos tiene cosa ni más bonita Los meses de abril, wow, wow, banal Paso en este bonantaba y trempa Ay, 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 nos tiene dulce vida Nos tiene cosa ni más bonita Los meses de abril, wow, wow